La comunidad democrática internacional tiene el deber moral y político de movilizarse diplomática y políticamente, sin vacilaciones ni dilaciones, en apoyo a los esfuerzos de un pueblo que reclama libertad y prosperidad. Alguna vez dijo el presidente Iván Duque que lo que destruye a Venezuela nos destruye y lo que construye a Venezuela nos construye. Lo que Colombia viene a pedir entonces en esta sesión histórica del Consejo de Seguridad de la ONU, con inmenso respeto, pero con afán, a la comunidad internacional, es el respaldo al proceso de fin de la usurpación, transición y convocatoria de elecciones libres, transparentes y rodeadas de todas las garantías lideradas por el presidente encargado Juan Guaidó. Colombia viene a pedir que se respalde el rechazo a falsos diálogos que se han utilizado para frenar procesos, ganar tiempo y prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano. Colombia viene a pedir el apoyo a la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. Colombia viene a pedir que la comunidad internacional exija respeto a la vida e integridad de Juan Guaidó, los miembros de la Asamblea Nacional, los luchadores a favor de la democracia y todos los venezolanos que dedican sus esfuerzos a construir un futuro mejor. Colombia viene a pedir que más miembros de la comunidad internacional se unan a la denuncia presentada por varios países a la Corte Penal Internacional para que se investiguen los graves hechos acontecidos en Venezuela. Colombia viene a pedir el apoyo a las medidas para la protección de los activos confiscados a la dictadura y la corrupción. Colombia viene a pedir el apoyo político desde los distintos rincones del mundo a las movilizaciones que le han devuelto ilusión a un pueblo que ve brillar luces de esperanza. Colombia viene a pedir el apoyo a la decisión de avanzar hacia un certamen electoral transparente y seguro en el que los hermanos venezolanos digan cuál es el gobierno que desean tener. Colombia viene a pedir el apoyo de la Constitución y la conciparidad y seguro en la que los medios de comunicación Gracias.